hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer una receta que me han estado pidiendo pero me la pidieron con estos jabones para hacerlos en líquido pero también me pidieron otra receta que para esos jabones de ropa use este pinol yo en lo personal yo no lo usaría para prendas porque en sí estos productos pues no son para ropa son para limpiar y desinfectar áreas pero no para ropa pero yo les voy a hacer su petición como siempre aquí no importa si a mí me gusta o no me gusta es una petición que me pidieron y punto entonces lo voy a hacer con este pinol aromas y voy a usar un jabón líquido esta vez no vamos a usar jabón de pasta porque también me pidieron una mezcla que no lleve jabón de pasta entonces vamos a usar estos tres jaboncitos este que desmugra este que desmancha y este que aromatiza entonces pues vamos a poner a hervir dos litros de agua para disolver nuestro jabón recuerden que el agua tiene que estar hirviendo para que alcance a disolver su jabón de polvo si no van a quedar van a quedar residuos de polvo yo voy a ocupar este que acabamos de usar en una rutina y lo voy a colocar todo y lo voy a disolver aquí si quieren le pueden agregar un jabón que ustedes sepan que desmancha de polvo entonces ya es la elección de ustedes porque me estaban comentando que una personita hizo este jabón de polvo y le puso este y se cortó su mezcla entonces vamos a ver pues que hizo que la cortara según yo los ingredientes no tienen por qué cortar la mezcla entonces vamos a ver qué fue lo lo voy a disolver por completo y ya regresa fuera a seguir con la receta pero recuerden que ya no debe haber nada nada de polvo aquí todavía tiene un poquito ahí está entonces hay que disolverlo completamente bien ya que está disuelto en nuestro jabón por completo recuerden que estos puntitos de colores no se van a disolver en su totalidad pero ya que está por completo disuelto vamos a agregar el pinol en este momento es cuando agregamos el pinol porque si lo agregó cuando el agua esté fría se va a hacer y ludo como el jabón el percepción entonces yo voy a ocupar la mitad y la voy a integrar rápido voy a agregar el resto hasta ahí no se ha cortado la mezcla está bien este para multiplicarlo se hace lo mismo que con el otro de fragancias finas si quieren que desinfecte y si se lo quieren que limpien pues lo hacen como el fabuloso morado que que hice concentrado y lo multiplique con vinagre recuerden que hay uso el vinagre porque para hacer la limpieza pues usamos guantes se supone ahí no hay problema yo agregué casi toda la botella agregué hasta aquí nada más dejé un poquitito y eso voy a dejar voy a dejar aquí un poquitito nada más para hacerme unos aromatizantes gelificados pero si quieren aumenten toda su botella el jabón no está cortado ni nada el jabón está perfectamente bien se me cae todo el jabón huele súper súper intenso pero al final huele bien rico yo este lo voy a usar para lavar mis cortinas jergas tapetes pero para ropa no si ustedes lo quieren usar para ropa y no les afecta en su piel adelante por eso estoy haciendo la receta porque me lo han pedido para ropa ya que está así voy a agregar este porque este si limpia voy a agregar una taza completa y la voy a ir agregando de poco porque aquí puede que si se corte mi mezcla ahí está mi mezcla sigue igual sin cortarse recuerden que hay veces que me dicen es que mi mezcla se cortó pero es que cambié el jabón de polvo cuando quieran hacer una mezcla y cambiar uno de los ingredientes mándenme un comentario y ya les digo si es compatible con la mezcla porque a veces por eso la mezcla se corta miren el jabón está intacto y no voy a aumentar jabón de barra lo voy a dejar solito así nada más como les dije huele mucho al quinol aromas y miren este azulito está bien bonito voy a agregar una taza de agua nada más para ver si no se corta mi mezcla igual la voy a aumentar voy a aumentar una más y ya es con el agua que voy a aumentar y la voy a dejar reposar para ver si mi mezcla no se separa ahí se ve está súper espesa miren pero no tiene jabón de barra entonces la voy a dejar que repose porque hay que ver si se separa si yo la envaso así se va a ver bien bonita pero hay que ver si se separa ahí está entonces vamos a dejar que se enfría y ya regreso ya reposó mi mezcla por completo está fría y como no tengo un jabón de pasta pues no va a ser tanta efervescencia el líquido no cortó mi mezcla como me comentaban en el como me comentaba no se cortó la mezcla pero si se espesó un poco miren ahí está o sea si se espesó ahí se ve en el topar entonces la voy a dejar así ya pasaron 10 horas entonces la voy a dejar así la voy a meter en este recipiente que tengo del roma lo voy a depositar aquí voy a meter Ya acabé de embotellar y me salió así mi mezcla, no se separa ni nada, está completamente unificada y voy a enseñarles cuánta espuma es. Voy a enjuagar todas mis cosas para aprovechar el agua. Nada más voy a lavar con lo que se le queda embarrado a mi tinita y aquí tengo mis trapitas de la cocina. Esos son los que voy a enjuagar, pero miren. Hace mucha, mucha espuma el jabón. Entonces esta sí les recomiendo que se limiten con el jabón para que no hagan tanta, tanta espuma, porque aquí no hay jabón de barra. Esta espuma. Yo le voy a colocar este tantito jabón de barra después, pero este, para que lo vuelva a biodegradarle, porque miren. Entonces yo voy a ocupar este jabón para lavar mi baño, mis jergas, a ver qué lavo, para aprovecharlo. Bueno, ahí está mi mezcla. Me salió todo este jabón. Está súper, súper concentrado. Hace demasiada espuma. Para mi gusto, yo le voy a poner jabón de pasta porque pues no me gusta aliviar tanto con la espuma. Me quita tiempo y se gasta mucha agua. Entonces, pues ahí les dejo su mezclita. Para los que querían que hiciera mezclita con este, solo así sin jabón de barra. Yo le puse este porque este pues sí me ayuda a desmanchar. Le puse una taza a toda esa cantidad y ocupé tres cuartos de botella de pinor. Para también las personas que me estaban pidiendo hacer un jabón para ropa con este. Yo voy a hacerlo para ropa, pero para cortinas, este, trapos de cocina, jergas, todo eso. Yo lavé mi trapo y todo y a pesar de que se impregnó de este, no deja aroma. Entonces, pues si quieren usarlo, adelante. Pero no deja un aroma como tal de este. Se deslaba el aroma. Ahí está su mezclita para las que querían mezclita con el bol líquido nada más sin jabón de barra y para las que querían que metiera el pinol aromas en una mezcla para ropa. De esta yo sí les sugiero que usen mucho menos cantidad. Para una carga extra grande, o sea, para una carga completa de la lavadora, les sugiero usar unas un cuarto de taza. Muy, muy poquito porque la verdad sí está súper potencializado el jabón y está muy espumoso. Entonces, pues si no quieren lidiar con la espuma o como yo que no les guste gastar tanta agua, pues sí les recomiendo hacerlo en jabón de barra. Pero, pues ahí está. No se separa para las que me estuvieran diciendo que se separaba la mezcla. No, no se separa. El chiste es ir agregando los ingredientes al tiempo que le toca. No nada más aventarlos hacia la tina. Les dejo la receta por si quieren hacerla. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye.